Yo soy de los que piensan que trabajar en positivo es algo que es muy bueno para muchas cosas. Para la empresa, pero para las personas, para la salud, para la familia. Entonces, para trabajar en positivo tienes que ser una persona íntegra y tienes que ser una persona que tenga esos valores.